Llegó la Navidad, pero estoy lejos de mi mamá. Yo la quisiera abrazar, pero solo la puedo saludar. Como extraño a mi tierra, pero estoy lejos de verdad, como quisiera sonreír, con mi familia compartir. Como quisiera sonreír, con mis hermanos y con mi mujer. En esta Navidad, yo no quisiera volver a sufrir. Y arriba los chapines. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.